Grupo Cinec, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo Cinec, encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. Cinec, innovación en el desarrollo humano. Siguiendo con su programa Consejerio Empresarial, en esta ocasión abordaremos un tema muy interesante. Se ha hablado mucho de las asociaciones público-privadas, sin embargo, necesitamos siempre estar al lado de un experto para que nos pueda desentrañar y nos pueda guiar en lo que se trata y hacia dónde va. Si bien es cierto, el FMI, el Banco Mundial, ha tratado de estar impulsando esto en economías emergentes, como podemos ser nosotros, México, pues ahora tenemos que tomar esta herramienta aquí en el país y bueno, estar siempre al lado de la gente que ya lleva la ventaja en una preparación y una formación. Para esto, estamos con la presencia del maestro Carlo Eber, Gómez Arnaiz, un placer tenerlo aquí, maestro. Muchas gracias. Y pues aquí, anticipando un poco con la pequeña lectura que le hicimos para poder dar este pequeño contexto, ya que abordáramos un poco más la figura, cómo lo están impulsando, qué países son los que van superando con su infraestructura y reírnos al tercero aquí en nuestro país. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes. La asociación público-privada es uno de los mecanismos que surgen en Inglaterra fundamentalmente para empezar a desarrollar infraestructura en una época muy difícil. Después de la Segunda Guerra Mundial había que reconstruir Europa y uno de los mecanismos que utilizó Inglaterra proporcionalmente en las ciudades público-privadas. Y posteriormente, con Mark Tarsha, se desarrolla de una manera y se potencializa mucho, incluso yo podría decir hasta que abusó un poco de la figura, pero que al final del camino lo que sí se consiguió es crear infraestructura. Para un país, la creación de infraestructura es esencial porque es la forma en la que se pueden diseminar mejores estados de vida de las personas para hacer su comercio, para tener salud, para tener educación. Y la infraestructura es esencial para que se pueda dar eso. Entonces, si no es una figura propiamente nueva, es nueva en nuestro país y también le puedo poner relativamente porque desde la época, por ejemplo, de Carlos Salidas de Voltari, ya empieza a haber una entrada cada vez más importante en el sector privado con la creación de infraestructura. Específicamente, se tenían las PIDRX, que son los, digamos, los orígenes que sería una APP, y empiezan a evolucionar hacia lo que se llaman también las PPS, las organizaciones de la creación de servicio. Y llegamos en el 2012 a la propulgación de la ley de asociaciones públicos privadas. La asociación público-privada es un contrato entre un agente del sector público y un agente del sector privado, en donde el agente del sector privado diseña, construye, recupera, mantiene una infraestructura para la prestación de un servicio público, que regularmente lo hubiera hecho el Estado. Vamos, en ese tema, tratando de ir aterrizando de poco a poco, porque tendríamos nosotros, en un sistema tradicional, voy a construir una casa, o voy a hacer una carretera, el Estado empieza a hacer todos los estudios, toda la planificación, hace las licitaciones, construye, y luego ahí está la carretera. Desde el día uno, el Estado está participando, desde la inversión, porque tiene que estar pagando los estudios y todo esto, y después debe de mantener el operador. En un contrato de APT, lo que se hace es, el particular revise y analiza lo que necesita el Estado, en este caso una carretera, la diseña, la planifica, la construye, la pone en operación, y la mantiene. Y aquí, maestro, dice, bueno, aquí surge el revés, el particular se queda tener esa iniciativa, que no entenderlo, no primordialmente, pero que no pueda hacerlo, ¿no? Tenemos dos figuras, una que es la propuesta no solicitada, en donde el particular va con la dependencia, seguro social, y le dice, oye, creo que te puedo hacer un hospital, te requieres en esta zona de aquí, y entonces hacen la propuesta no solicitada, y el instituto puede decir, sabes que sí me interesa, y ahí empieza a desarrollarse todo. La otra, como está ocurriendo actualmente, el seguro social dice, necesito tener estos cuatro hospitales, bajo la figura de asociación público-privada, y lanza una convocatoria y una licitación, para que le hagan los hospitales que están adquiriendo. ¿Y en lugar de que le ejecute propiamente el puro particular, se va junto con el seguro social en esa licitación, bajo este contrato? El seguro social da las bases y lineamientos de lo que quiere, ¿cuál es las habitaciones? ¿Qué tipo de lineamientos? El particular lo analiza. ¿Qué pasa? ¿Qué él construye? Y vamos a ponerlo lo más fácil, y se lo renta a largo plazo. Entonces, el inmueble, al final del camino, llega a ser del Estado. ¿Cuál es la diferencia? Que si el hospital cuesta 4 mil millones de pesos, el seguro social no tiene que sacar un millón de pesos por dinero, sino que va a sacar como una renta a largo plazo. Sí, recordando que la manera que el Estado se puede dar es vía endeudamiento, podríamos pensar que la primera sea los 4 mil millones, pero si la podemos sustituir de otra manera, que alguien lo haga, compro mi objetivo, y voy pagando la renta, no hay endeudamiento para el país, y los sindicados macroeconómicos se mantienen. Se acuerdan, se mejora el flujo de efectivo de la institución. Repito, en un proceso tradicional, desde que uno empieza a sacar dinero del Estado, porque tiene que ser los estudios técnicos, tiene que ser la vida, tiene que ser la construcción, y se va a endeudar efectivamente para poderlo completar y terminar en un periodo, más o menos, en dos años de construcción, tuvo que desembolsar los 4 mil millones de pesos. En otro sentido, se va a desembolsar los 4 mil millones de pesos, y posiblemente más, pero lo va a hacer a largo plazo. Y eso te permite, entonces, te quitar presión financiera por el tratamiento. De hecho, en la nueva ley de disciplina financiera, las APPS se le tratan como una obligación, y no como un adentro. Bien, no se despegue, que continúe su programa Consejero Empresarial. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app, Job Search, permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplique los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex Job Search, si buscas trabajo, tu mejor herramienta. ¿Qué tal? Bienvenidos a Academia de Preparación Empresarial APREM. Comentarles que estamos ofertando diferentes tipos de diplomados, cursos y talleres de las diversas áreas económico-administrativas y de las ciencias sociales. En esta ocasión, estamos presentando el Diplomado en Derecho Corporativo y Administración Empresarial. Para mayor información, visítenos en nuestra página web, nuestros números telefónicos, correo electrónico, Facebook. Bienvenidos a la Academia de Preparación Empresarial APREM. Nuestra mayor importancia es capacitar a todas aquellas personas que estén interesadas en el ámbito del derecho corporativo y en ámbito empresarial. APREM. 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 APREM.